Hola amigos, hoy quiero hablaros de un tipo de hoja muy particular que es esta que tengo aquí, que es un kobunka. Sé que a muchos os gustan las hojas tipo bunka, como esta que tengo aquí, que es el bunka black, que se caracterizan por una pala ancha y una punta truncada. Pues su hermano pequeño, que es el kobunka, co significando pequeño, es exactamente el mismo cuchillo pero en una versión más reducida. Si os fijáis bien, este cuchillo realmente no sería un kobunka porque le faltan algunas de las características de los bunkas de mayor tamaño, como son la anchura de pala. Esto se debe a que encontrar un kobunka auténtico es muy complicado, ya que no son cuchillos muy comunes en su fabricación y su demanda en occidente es muy escasa. Es posible encontrarlo si se busca, pero en general es complicado encontrar un kobunka fabricado realmente como tal. ¿Cuál es la mejor solución entonces? Pues fabricarnos nuestros propios kobunkas a partir de cuchillos con un perfil de hoja tipo occidental. Originalmente este era un cuchillo tipo office de 15 centímetros al que le corté la punta, le redondé los cantos y que ahora empleo en la cocina como kobunka. A pesar de que en algunos momentos se pueda echar un poco en falta esa anchura de pala, sobre todo a la hora de trabajar con movimientos finos cerca de la tabla, en general un cuchillo de este tipo que nos fabriquemos nosotros mismos es muy agradecido a la hora de utilizarlo para hacer cortes finos en verduras o en frutas. Es un cuchillo que por ejemplo para un barman que prepare bebidas en las que utilice frutas, en las que tenga que cortar delante del cliente algún tipo de fruta, pues queda muy vistoso y queda muy agradable a la vista y muy resultón de utilizar. En la cocina por ejemplo nos sirve para hacer trabajos finos, como he dicho antes, con frutas, verduras y en este caso pues nos va a servir para picar finito un ajo. Como veis el pequeño tamaño de la hoja y esta punta tan peculiar nos permite un corte muy fino y muy delicado con un gran control sobre el movimiento. Ya sabéis que yo no soy cocinero y que mis habilidades en la cocina están muy lejos de ser las de un cocinero que se precie, pero voy a intentar que veáis como incluso un manazas como yo puede hacer un gran trabajo teniendo una herramienta de precisión como esta. Espero que se vea bien, ya sabéis que como siempre es difícil calcular el ángulo con estas cosas, así que voy a intentar que lo veáis desde varios puntos de vista. Una vez que ya lo tenemos, el resultado es tan agradecido como este. Como veis, contar con la herramienta adecuada en la cocina no solo hace el trabajo más sencillo, sino que en este caso también lo hace más vistoso y más llamativo. Este perfil de hoja es poco común entre las cocinas, entre los cocineros occidentales, pero como habéis visto, su resultado es muy bueno y según para qué aplicaciones puede ser un uso muy interesante. Particularmente a mí es un tipo de hoja que me gusta mucho tanto por su estética como por sus resultados y quería compartirlo con vosotros. Espero que os haya resultado útil el vídeo, que os haya gustado y un abrazo muy fuerte a todos.